capítulo 4 de esa increíble historia llamada el enano capítulo 4 escrita por hanismón el enano capítulo 4 qué rayos dices elisa pues así como lo escuchas al verme allá escapó porque sabía que la iba a desenmascarar delante de ti cándido es otro que cándido el hombre de bigote que trabaja en el teatro tú piensas que no se deja tocar porque es decente claro que no es por eso no se deja que la toques para que no te des cuenta que sus senos son falsos y del bulto entre las piernas mientes cándido no tiene pecas hay terrens que iluso y más viniendo de un actor las pecas se las cubre con maquillaje karen lo sabe y también te ha mentido karen pegando un fuerte grito que todos voltea jala la castaña al balcón del salón y le pregunta dime karen es cierto lo que dice esta zorra qué cosa termi asustas pues que candy es un hombre que se viste de mujer karen se queda con los ojos desorbitados terrens las cosas no son así como se escuchan hay una explicación ya vez te lo dije candy es un guapo hombre que se viste de una hermosa mujer reafirmaba elisa terrens se quedó parado pensando que en una ocasión que fue en un hotel en una ocasión que fue un burdel en amsterdam entre las mujeres había una que le pareció sumamente atractiva se dirigió a ella para hablar y después cogérsela pero uno de sus amigos le dijo tranquilo gran chester esa no es una mujer es un hombre que se cree mujer me temo que te llevarás una gran sorpresa en la cama esa tiene sorpresita en el paquete tiene una no vas a querer saber cuál es la gominola que trae y empezó a reírse el tipo se veía incluso más atractiva que las mujeres genuinas así que si era posible que él no se diera cuenta del engaño de candy recordó ver a candy comiendo fresas y que su aliento olía a fresas al igual que el de cándido aquella vez cuando se acercó a amenazarlo y el sabor a fresas con los que despertó el día que el de cándido lo llevó a su casa todo borracho 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 hasta el amanecer borracho está hasta el amanecer hasta el amanecer el amanecer ahora todo le quedó claro era cierto candy era en realidad cándido la sangre le hirvió de coraje se vomitó del asco le había besado muchas veces nunca en su vida había sentido tan humillado herido engañado sale de la fiesta y se sube a su auto dejando a elisa con una enorme sonrisa espera terry no te vayas espera decía karen pero terrence la ignoró y se fue karen corre a buscar acá a charlie 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 de charlie 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 chaplin charlie acompáñame creo que te va a ser una locura con candy rápido por el camino te explico se suben al auto de karen y se dirigen al departamento de cándido tocan la puerta muy fuertemente cándido abre la puerta y es terrence trae una cara de odio y azota la puerta que te sucede terrence a que has venido pregunta el enano dando varios pasos hacia atrás el actor está furioso que la cara la tiene roja como tomate moja un trapo y sujeta fuertemente a cándido le frota el trapo en la cara y era cierto cubría sus pecas con maquillaje me has engañado asqueroso maldito enano me mentiste desgraciado tú haces pasar por mujer cuando realmente eres un hombre en cuanto me enteré vomita del asco me la vas a pagar yo no tengo nada en contra de los gays lo que me molesta es que me mientas que me diera la cara de idiota siéndote pasar por mujer cuando eres un maldito hombre una mujer con antena espera terry déjame explicarte mañana voy para chicago porque mi problema ya se solucionó déjame contarte terrence le toca entre las piernas a cándido con el puño cerrado pero el chico es muy fuerte y soporta el golpe él solo se soba la cara y dice cálmate terry hay una explicación para esto pero terrence está tan molesto que le da otro puñetazo que lo tumba cándido trata de levantarse pero terrence le da dos patadas en el estómago lo levanta de la camisa propinándole un puñetazo en el estómago esta vez el chico empieza a arrojar sangre por la boca lo toma del cuello y le da otro puñetazo en la cara esta vez cándido pierde la conciencia en eso charlie de charlie charlie de charlie chaplin y karen llegan corriendo y ven a candy golpeada y desmayada pero que has hecho animal dice karen la has matado charlie dice no respira no empieza a caminar como charlie chaplin vamos a quitarle las ventas del pecho pero quizás así jale aire karen toma unas tijeras y corta las vendas que comprimen los pechos de candy terry ve ese par de senos candy tú es mujer claro que es mujer idiota dice charlie 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 chaplin pero el bulto entre sus piernas preguntó terry es falso tonto karen le baja el pantalón a candy efectivamente eran dos bolitas hechas con estambre para simular dos testículos y un pere también hecho de estambre que forraban una jeringa que cándido usaba para ir al baño y simular ser hombre karen se lo quitó y terrence ve que efectivamente es una mujer karen dice ya está respirando hay que llevarlo al hospital charlie 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 chaplin carga a candy y la sube al auto de karen y van al hospital general de new york terrence se queda parado inmóvil se sienta en la cama no comprende pero qué hecho mira un lado del buró y está una carta la toma y comienza a leer 20 de mayo de 1921 querida amiga candy te tengo muy buenas noticias no querida amiga candy tengo buenas noticias albert andry regresó él tuvo un accidente que le ocasionó pérdida de memoria por eso es que está desaparecido pero ya volvió a la mansión andry y ya puso orden a todo el jamás firmó la supuesta carta donde te ordenaba a casarte con ni ligan elisa la que falsificó la firma ya los corrió de la mansión andry de chicago a todos los ligan por mentirosos por tratar de obligarte a casarte con alguien a quien no amas archi le explicó al señor andry que él tuvo que escapar que no sabe dónde estás pero que le dijiste que vistieras de hombre así sería menos probable que la horrible familia ligan te encontrará sólo resiste un tiempo más en lo que albert retoma la presidencia andry porque como estaba desaparecido la tía abuela elroy tenía el poder legal sobre ti en un mes más albert tendrá de nuevo su poder legal contigo y podrá regresar a casa como lo que verdaderamente eres una hermosa mujer espero verte pronto querida amiga todos te extrañamos mucho atentamente anny britter 7 de julio de 1922 querida candy me contó archi que albert ya se comunicó contigo para que vuelvas no entendía por qué no regresabas pero cuando te vi en el periódico con el actor terrence granchester comprendió el motivo me gusta cómo se miran a ser una hermosa pareja acaso están enamorados es tu novio sabe que fuiste una novia fugitiva por favor cuéntamelo todo con detalle candy solo ten cuidado con elisa porque ella también te reconoció y ya sabes que es malvada y es capaz de lo que sea para generarte problemas ya vuelve a tu casa en chicago todos te extrañamos mucho espero verte pronto querida amiga atentamente anny britter después de leer las cartas terry vuelve a decir pero qué rayos he hecho candy mi candy dios mío quiere ir al hospital pero se siente como un completo idiota que se pone a llorar como un bebé golpea a una mujer que amo pero qué clase de hombre soy se deja caer en el suelo y acomoda su rostro en la cama y ve el diario de candy la toma y comienza a leer lo que escribió candy el día de hoy querido diario he decidido ir para chicago después le enviaré una carta a terry explicándole todo no sé cómo lo tomará pero él es un caballero y muy dulce con el que se puede hablar de cualquier cosa estoy segura que comprenderá y más porque alguna vez a él también trataron de obligarlo a casarse a fuerza con alguien que no amaba lo amo muchísimo jamás en mi vida me había enamorado tanto sus besos y caricias me hacen sentir tan bien cómoda segura y me siento muy feliz a su lado ojalá algún día me pida matrimonio quisiera tener muchos hijos de él él era esas palabras de la mujer que amaba le partía el corazón era como si una espada le atravesara el alma en el hospital karen le llamaba a robert para informarle exactamente lo que pasó y también llama a chicago a la familia andry a ellos les dice que candy fue golpeada por un desconocido no se atreve a decir que candy fue brutalmente golpeada por terras cranchester como está doctor la señorita está muy lastimada la costilla casi se la rompen ya no hable a la policía esto se tiene que denunciar karen y charlie se veían el uno al otro no podían decir que fue terras sería un escándalo su carrera está de por medio romeo golpeó a candy la chica con la que la habían fotografiado relacionado sentimentalmente no podían hablar la policía llega a interrogar a karen y a charlie 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 chaplin así que dijeron no sabemos así la encontramos en su departamento mejor pregúntenle a ella cuando despierte dijo karen al día siguiente llega a william arbert andry llega a la recepción y pregunta dónde está internada candy white andry usted que es de la señorita soy su padre ella aún no despierta está inconsciente dijo la enfermera por favor déjeme verla albert casi se va de espaldas cuando vio a su pequeña el ojo izquierdo no se le veía de lo hinchado que tenía los párpados el pómulo derecho estaba abierto reventado la boca la tenía rota e hinchada la costilla casi rota en su blanco cuello tenía marcas unas manos y en sus brazos también tenía una descalabrada en la cabeza sus manos muy ásperas y maltratadas parecen de obrero eso hizo que albert se pusiera a llorar su pequeña no tenía por qué estar sufriendo así y todo por culpa de los ligan ya me las pagarán decía el rubio terry camina por la calle sin rumbo su mente da vuelta no sabe qué hacer ahora seguramente ella lo odiaría o le tendría miedo pero yo la amo pensaba se va a una cantinucha a ponerse borracho allí se pasa toda la noche y día está totalmente ahogado en alcohol allí encuentra a charlie 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 chaplin y lo lleva al departamento del actor y le prepara un levanta muertos para quitarle la borrachera una vez que tarran se baña y cambia a charlie le dice robert está molesto pregunta por qué no has ido al teatro tienes un contrato firmado que si no vas te van a meter a la cárcel por incumplimiento de contrato y cómo está candy ella despertó pero se recuperará es una chica muy fuerte su familia vino por ella y se la llevaron a un hospital en chicago la policía la interrogó y le preguntaron que quién le había golpeado ella dijo que no sabía quién le había golpeado que fue un desconocido una persona que jamás había visto en su vida pero ustedes saben que fui yo porque no dijeron que había sido yo porque eres nuestro amigo y todo fue un malentendido mejor deja las cosas así terrence candy se fue jamás volverá decía charlie 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 chaplin terrence regresa al teatro y robert lo está esperando terrence sé todo lo que pasó y me siento algo responsable usted pero por qué tome asiento por favor el joven escucha con atención las palabras de robert cuando conocí a la señorita candy estaba vestida de novia iba manejando un auto y se detuvo porque yo estaba pidiendo ayuda en todo el día sólo ella se detuvo a auxiliarnos los pocos autos que pasaron por allí no se detenían quizás tenían miedo por la inseguridad que hay pero candy si se detuvo me pregunto que qué problema tenía yo le dije que mi auto se había averiado que se había ponchado una llanta y que al manejar así se refuerzo el motor se forzó bastante y el auto ya no arrancaba así que se quitó el fino velo de tul y el guante de seda de su auto sacó una refacción y un gato hidráulico con el vestido de novia me cambió la llanta y me arregló el motor el vestido todo se le ensució pero a ella no parece importarle eso pero antes de eso sacó una bolsa donde traía panecillos agua y los compartió con mis niños yo le agradecí infinitamente por su ayuda así que le dije cómo puedo pagarte ella dijo con trabajo y entonces fue cuando me contó su historia de cómo la familia legal quería obligarla a casarla con su hijo nil y que ella no lo amaba así que decidió huir de la boda esa familia tiene mucho dinero así que tenía que cambiar de identidad que sería pasar por hombre yo al ver que podía hacer cosas de hombre la contraté solo a charlie le dijimos la verdad para que no pusiera a cargar cosas pesadas además resultó que charlie ya la conocía la conocía en el hospital en chicago en donde ella trabajaba de enfermera también ya conocía a karen a ella la conoció en florida cuando vi que karen no la reconoció entonces pensé que si podía lograr hacer creer a todos que ella era un hombre fue una actuación espectacular y lo hizo bastante bien quizás si yo te hubiera contado todo cuando empecé a ver que salías con ella jamás la hubieras golpeado discúlpame terrence por no decirte pero yo solo trataba de protegerla ella jamás va a perdonarme robert no comprendes que la he perdido su familia jamás me dejará acercarme a ella decía tristemente el actor terrence ya te entiende no te denunció dijo que no sabía quién había sido porque te ama y comprende tu reacción te diría que fueras ahora mismo tras ella pero tienes un contrato un compromiso conmigo y el público así que tienes que esperar un poco así te sirve para asimilar las cosas y solucionarlas pasa el tiempo y candy recupera sus heridas y vuelve a ser la chica sonriente y feliz de siempre albert le dice que nunca va a permitir que alguien la vuelva a tocar cuando agarran al tipo que lo hizo lo mataría a golpes pensó para sus adentros el atractivo rubio tiempo después en chicago un hombre joven estaba muy borracho en un bar el cantinero le decía ya no me tomen ya no tomen por favor ya tienen días tomando puro alcohol debe comer algo si no le hace le va a hacer daño que le importa deme más whisky deme más albert estaba allí mirando la escena se acerca el joven le dice oye ya no tomes ayer te vi tomando y antiara el cantinero le dijo ese muchacho tiene muchos días solo tomando siento pena por él a ver joven suelo déjame llevarte a tu casa quítese dice el joven oye yo te conozco eres terres granchester no se equivoca no soy él qué haces aquí en chicago terry le avienta un golpe que albert fácilmente evade después albert voltea a ver el cantinero y le dice prepara un café negro cargado mientras está distraído terry le da un certero golpe albert pero el rubio reacciona y le da una serie de golpes a terry que lo deja inconsciente pásame una cubeta de agua dice albert todo el líquido se lo arroja a terry en el rostro después le ayuda a levantarse y le da a beber el café negro después lo lleva consigo a un parque cercano para hablar y dime terrence qué haces aquí en chicago estoy enamorado de una chica y sé que es originaria de aquí de chicago pero no la encuentro no sé dónde buscar estoy desesperado cómo se llama la chica candice white andry y entonces albert voy a reventar a trompadas terry prepárate y y y y y y y